Radio Santa Rosa presenta Las efemérides de hoy 1835 Nace el escritor y humorista estadounidense Mark Twain Es famoso por su obra Las aventuras de Tom Sawyer 1874 Nace el político británico Winston Churchill Es reconocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial 1876 En Grecia, el arqueólogo Heinrich Schliemann encuentra la máscara de oro de Agamemnon Uno de los héroes más famosos de la mitología griega 1927 Nace en Cajamarca el abogado Alfonso Barrantes Lingán Apodado Frejolito, fue el alcalde de Lima que creó el programa del Vaso de Leche 1979 La famosa e influyente banda Pink Floyd lanza su álbum The Wall Que presentó su canción más popular Another Brick in the Wall 1993 Se estrena la reconocida película estadounidense La Lista de Schindler Dirigida por Steven Spielberg, la película recibió diversos premios Oscar 1997 Muere el cantante criollo piurano Rafael Otero López Fue el autor de Los Valses, Los Algarrobos, Ódíame y La Vidalita Estas fueron las efemérides de hoy por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!